Banda, dicen los papurris Epa ¿Cómo vamos los señores? ¿Cómo vamos la banda? ¿Cómo amanecimos hoy de lunes festivo? Todo copete, original de Panini Bueno, háganme un favor ahí Compártanle, estén vivo a toda la gente Toda esa gente que quiere que Para esta final contra Junior vuelva la más grande del mundo Para toda esa gente que tiene el sentido de pertenencia con esta bandera Para toda esa gente que colaboró con 100 pesos, con 500 pesos Con 1000, con 2000, con 5000 Y bueno Esta bandera, no solamente yo quiero que Que esté en esta final contra Junior Sino un montón de gente Un montón de hinchas Con las cuales Colaboraron con ese sentimiento Colaboraron con ese sentimiento en el cual Duramos más de dos años y medio Haciéndolo realidad Haciéndolo bandera ¿Listos locos? Entonces veo Empiecen a compartirles este envío Les pido el favor Todos esos hinchas Hacer rimos del club deportivo Los millonarios Ese que fundó don Alfonso Senior Ese que Llegó aquí Con Pedernera Con Di Estefano Con un montón de locos Con un montón de locos En el cual fuimos grandes Fuimos el mejor equipo del mundo Que lacimosamente El día de hoy Algunos directivos No No son creyentes de esta historia De esta historia por lo cual Por lo cual somos grandes Pero que somos aún más grandes No solamente por la historia Sino por su gente ¿Listo? Esa gente que no vende el sentimiento Esa gente que Que está cada ocho Cada quince días Alentando Hinchando Hinchando a semillos Ya sea Desde el campín O desde cualquier estadio Que esté jugando O desde sus trabajos O desde sus hogares Y bueno ¿Listo? Entonces que como son vueltas locos Aquí estamos con Con unos leales Unos muchachos Estamos abriendo esta Esta majestuosa La más grande del mundo Loquitos Aquí como ustedes la pueden ver Está en perfectas condiciones Que Que gracias a mi Dios Hoy nos regaló Un día soleado Un día chimba Con muy buena energía Que energía tan bacana Con una muy buena vibra Y bueno Nos encontramos por acá Tomándonos una buena cerveza Y hablando con todos estos locos ¿De qué les voy a pedir yo el favor? Próximamente Nos vamos a citar Nos vamos a convocar Para Para Que todos los que quieran Venir a ayudarme Y a colaborarme Tapando más de 400 a 500 Rotos que hay Huecos Para que este 2 de noviembre En esta final Contra Contra Junior Se pueda Extender 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 la más grande Del mundo en el camping Ya Obviamente eso se va a extender No por lo que lo diga yo Jorge Moneda No Esto se extiende Por lo que lo digan las entidades Listo Ellos tienen que mirar Si se sienten capacitados Para estar y para colaborar Con la fiesta A la hinchada millonaria Ellos son los encargados Si se sienten capacitados Para que Esta bandera Una de las más grandes del mundo Pueda llegar a transmitir No solo alegría Sino una energía Única Para que estos jugadores Salgan campeones Ya Porque hay que salir campeón Tienen que salir campeón Obligatoriamente Tienen que salir campeón Obligatoriamente Tienen que alzar la copa Listo locos Entonces Que como es la acción Que como son vueltas Les voy a mostrar Acá Como esta la bandera Más grande del mundo Oiga Hoy que oiga Hoy pego preciso Un solazo Una chimba Con decirle que esta bandera Esta tan contenta Esta bandera Esta tan original De Panini Que sabe que Para todos esos locos Que botan mala energía Mala leche Que Ah es que usted la tiene guardada Pudriéndose Es que está toda Podrida Está toda rota Les digo una cosa Está una chimba Esta bandera Está Está tan bacana Transmite una energía Tan original Locos Que bueno Vamos a hacerlo realidad Les voy a mostrar Como están Como son vueltas Con Esta bandera Entonces empecemos Desde aquí Aquí está Toda esta banderita Una de las más grandes Del mundo Más de 700 metros De largo Aquí estamos Más de 700 metros De largo Amarillo Rojo Azul Blanco Azul Ven 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 Aquí la tenemos Entonces pues bueno Vamos a pasar a A que ustedes la vean Más que toda esa gente Que me colaboró Con esas donaciones ¿Se acuerdan cuando pasaba Yo con esas alcancías Pidiéndoles Ey una moneda Colabóreme con una moneda Para terminar La más grande del mundo Que mucha gente de ustedes Colaboró Como mucha gente de ustedes Me echó Me echó mala energía ¿Qué? Les voy a colaborar ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para que se robe la plata? Ustedes no van a sacar Ninguna bandera Ustedes se van a robar eso Ustedes esto Ustedes lo otro Pero bueno Aquí está No está mojada No está rota No está podrida Que hay unos roticos Que tenemos que Que solucionar Que tenemos que coser Si Tenemos que hacerlo Entonces que les voy a pedir La acción Que se programen Para dentro de ocho días Para que todos ustedes Me colaboren Trayendo Hilo Azul Trayendo Hilo Rojo Trayendo Hilo Blanco Con un montón de agujas ¿Listo? Si ustedes quieren venir En compañía de la familia Bienvenidos Si ustedes quieren venir Con su mascota Bienvenidos Ya Lo único que les digo Es que Tráigasen unos baloncitos De fútbol Tráigasen las carpitas Tráigasen una parrillita O tráigasen su mecato Que juguitos Que cervecitas Comidita Porque acá la idea Es pasar Un día Agradable Con la más Grande Del mundo Entonces que Como está la más grande Del mundo La más grande del mundo Está una chimba Locos Aquí le estamos pegando Una soleada A la más grande Del mundo Estamos pegándole Una soleadita Nítida Una soleadita Original Aquí les voy a dar Como es que tenemos La bandera Si La tenemos Una chimba La tenemos Original de Panini Como ya les había dicho Anteriormente Entonces pues bueno Que les voy a pedir Que por favor Me colaboren Con ese hashtag Numeral Vuelve La más grande Del mundo Ya Vuelve En extrema tolerancia Vuelve Con Una energía Única Vuelve Con una Muy buena Vibra Listo Que que tenemos Que hacer Nosotros Tenemos Que llegar A A A coserle Unos huecos Que tiene Esta bandera Que obviamente De tanto Guardarla Con el mismo Piso Y el peso Ustedes saben Muy bien Que esta bandera Pesa más de 5000 kilos Pues hay pedazos Que se molieron Ya Que estos pedazos Se tienen que arreglar Ven a ver aquí A ver aquí Les muestro Un pedazo Ah no Nada Todo bien Pensé que aquí estaba No Todo bien Entonces Ahí no Ahí está Original Pero Igual aquí Por Por encimita Vamos a ir Mirando Nosotros Como está La acción Ya Pan 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 Aquí Trin 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 Aquí está La más grande Del mundo Todos esos Patinadores Ya saben Como son Vueltas Los espero Dentro de ocho Días Con sus Cordones Ya Porque tenemos Que empezar A abrirla Toda Toda Listo Listo Locos Y Dejarla otra vez Bien organizada Dejarla bien Otra vez Bien amarradita Para el partido De De este Dos de noviembre Listo Locos Entonces Bueno Aquí está Aquí se las estoy mostrando Pan 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 Que como fueron Vueltas Cuando me preguntan Que esa bandera Para los que No han tenido La posibilidad De abrirla De tocarla Vean Locos Aquí ya identifique El primer hueco Entonces Porque yo les pido La aguja Por esto Mira Estos son los huecos Que tenemos que llegar Nosotros Y coserlos Dejarlos bien Remachaditos Y lo azul Y lo azul Y agujas Y pan 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 Coger esto Dejarlo bien Unas 4 5 6 Remachadas Ran 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 Y sale Para pintura Listo Esos son los huecos Que tenemos que hacer Haga de cuenta Que así Esos huecos De grandes Por ahí Póngale que hayan Unos Unos 50 50 60 huecos Así ahorita Viéndola Nosotros por encima Con más de un socio Que me está colaborando Hoy obviamente Que Porque no me nos avisó Monea Porque no nos dijo No Primero aquí Yo tuve que venir Con mis leales Igual desde anoche Eso fue un 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 trajín fuerte Llegar Coger Sacarla de donde la teníamos Para poderla traer aquí Extenderla bien chimba En un En un pedazo amplio Vean acá Otro hueco Señores Se pilla Este es otro huequito Tenemos que llegar Tenemos que coger Pegarlo Tintintin Pegarlo bien chimba Remacharlo Entonces necesito Necesito la colaboración De Todas sus esposas Señores De todas esas señoritas Si nosotros También somos capaces De hacerlo Pero Ustedes saben Que las nenas Son como más Dedicadas Son como más Puliditas Con la acción Ya Andan como más En la juega Porque ustedes saben También que obviamente Pues Se presta la acción Para 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 que se tomen Uno las polas Y después de que uno Se tome las polas Pues obviamente No va a quedar Igual de De excelente El El trabajo Se pilla Entonces bueno Aquí estamos Pan 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 Aquí les estoy mostrando Como está la acción Prín 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 Vean acá Acá este pedacito Eso fue un pedacito Que cayó en un pedazo De charco Por lo que yo veo Y ese pedazo De charco Pues obviamente Marquen como molió La bandera Se pillan locos Entonces aquí Que tenemos que hacer Lo mismo Pues tratar de limpiarla Con unas toallas Con unos trapos Pan 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 La cogemos La limpiamos Y con las agujas Y la colaboración De ustedes Empezar A remacharla Ran 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 Y sale la pintura Que como es una remachada Una remachada Es como se hizo Esto anteriormente Como pueden ver Ustedes Ya cada vez Que se sacaba La bandera Para un partido Le hacíamos El certificado De calidad Rectificábamos Que huecos Tenía la bandera Y así mismo Nosotros cogíamos Con hilo y aguja Y lo hacíamos Realidad Listo Papurris Entonces bueno Píllese la acción Píllese Píllese la acción Para Si los escuchan Por allá Por allá Están terapiados Con la bandera Los chinos Por allá Están terapiados Con las banderas Más de uno Entonces Aquí les estoy mostrando La bandera Está en perfectas condiciones Hasta que se saca Esta bandera Hasta que se sale Hasta que le dice A los jugadores Oh bueno Aquí llegamos Tienen que salir Campeones Porque ya saben Muy bien Que esta es una Cábala Ya cuando sacamos Esta bandera En el 2011 Salimos campeones Cuando sacamos Esta bandera En el 2012 Salimos campeones Ya Cuando salió Esta bandera Oficialmente Un partido Contra Corintias Esta bandera Llenó el estadio Porque si ustedes No sabían Para ese partido Contra Corintias Millonarios Ya estaba eliminado De la Copa Libertadores Eran 18 equipos En el cual Estaban representando Suramérica Para alzar La Copa Libertadores En el cual Nosotros ya estábamos De 16 No teníamos Absolutamente Nada que hacer Pero en ese partido Contra Corintias Un 3 de abril Eh No llenó El campín El sentimiento No llenó El campín El aguante Es que el aguante El aguante No Llenó el campín En esta bandera Ya Porque todo mundo Fue Por ver Por abrir Y por disfrutar Esa bandera ¿Qué pasó Papu? ¿Qué pasó Papu? ¿Tocó copas o qué? Entonces Así fueron vueltas Los que estuvieron En ese partido Contra Corintias Se acuerda muy bien No teníamos nada Que ganar No teníamos nada Que perder Pero teníamos Un compromiso Con la hinchada Que era ¿Qué? Era Abrir La bandera Más grande del mundo Listo Listo locos Entonces bueno Aquí estamos Bien 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 Marquen eso Qué bonito ¿Dónde están los likes? Bueno ¿Dónde están los likes? Veo Marquemos 150 likes Y seguimos con el envío Y les muestro el resto Si no pues a ver qué Estamos por terminado Ya llevamos 15 minutos Yo creo que ya fue Más que suficiente ¿Les gustaría ver El final de la bandera? ¿Les gustaría ver Cómo está esta vuelta? ¿Bien chimba? Veo a ver Empecemos con los likes Van 74 likes Van 74 likes Locos Habemos 180 personas conectadas A ver Los veo Si están activos Estoy activo Si no están activos Nos pillamos ¿Listo? Nos pillamos Vamos con 90 Vamos con 100 Excelente Muy bien Voy a ver otros 50 likes Veo otros 50 likes Y seguimos Y seguimos caminando Y les sigo mostrando Cómo está esta vuelta Otros 50 likes Y seguimos mostrando Cómo está esta vuelta Vean Ya Esa es la sincera 120 Faltan 30 likes Y sale pa pintura Faltan 20 likes Y sale pa pintura Qué bien Qué energía tan chimbala De ustedes locos Ya Yo sé que ustedes Esta bandera es única Locos Esta bandera es única Esta bandera Representa una energía Muy áspera Esta bandera Representa una energía Original de Panini ¿Listo? Faltan 16 likes Pa poder seguir A ver Faltan 16 likes Y seguimos Faltan 11 likes 11 likes Pa los 150 Añáñay Ustedes son los que me dicen Si seguimos mostrando Si no seguimos mostrando Ya todo copas 150 likes Muy bien señores Sin palabras Seguimos caminando Pan 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 Ya saben todos Cómo son vueltas ¿No? Aquí les dejo Dios Familia Y fútbol ¿Listo? Fuerte abrazo Para ese parcha Antiprovincia Sin letras Ya Los que no vendieron El sentimiento Ya Que se lo chupan Por allá Esa banda de los números Allá ustedes Y su criterio ¿Listo? Estamos aquí Con Dios Familia Y fútbol Entonces Seguimos Buenas tardes Preciosas Permisito Gracias Úpale Y bueno muchachos Aquí está la vuelta Esa es la más grande Del mundo ¿Listo? Por ahí unos locos Que están Jodiendo con unas banderas Ya que para la foto Que esto Que lo otro Ufa Me encandelillo Los ojos Fua Me encandelillo Los 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 estos Miren eso Miren eso Como está volando Eso Ay 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 Bueno Entonces Les sigo mostrando Vean Marquen Estos son los huequitos Que tenemos que hacer ¿Listo papurris? Tenemos que remachar Vean Acá hay otro huequito Pan 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 Gracias a los que votaron En laiga Y la energía Una es una sola Locos La energía es una sola ¿Listo? Aquí seguimos Pan 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 Pri 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 Tan 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 Ahí están Hablando Los locos Ahí están Organizando La vuelta Estamos Con los patinadores Todo Murphy Gracias Papu Tien 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 Ahí están Poniendo Las banderas Para las fotos Y todo eso Los muchachos Que chimba Bacana Cero sentido de pertenencia Desde las Desde las 10 11 de la noche Estamos más o menos Por acá Jodiendo ¿Listo? Obviamente Yo no Yo estuve Yo llegué Esta mañana Ya cuando llegué Esta mañana ya todos estos locos tenían esta bandera abierta, ya tienen esa bandera afuera, ya, que chimba, me deja contento de verdad, todas estas manos de locos y estos muchachos que, muchos de ellos sin ayudar a hacer esta bandera, muchos de ellos sin tirar una puntada, se estuvieron aquí, ya, cuidándola, abriéndola, o sea, que sentido de pertenencia tan bacano, ya, por millonarios, ese sentido de pertenencia es por millonarios, porque eso no es un sentido de pertenencia por la barra, listo, estos locos no hacen parte de la 3143, estos locos la mayoría no hacen parte de comandos azules, estos locos la mayoría que estamos hoy acá son hinchas de millonarios, mira, estos son huequitos que tenemos que coger nosotros y empezar a coger, listo muchachos, pan, 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 mira, acá hay otro huequito, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, por eso es que yo les pido a ustedes la colaboración, que vengan con sus parches, con sus amigos, mira, otro huequito, y bueno, sale para pintura, listo, muchachos, les quería mostrar esto, les quería mostrar esta acción, que como está la bandera, pues ya ustedes aquí la están viendo en vivo y en directo, esto no fue grabado hace un año, esto no fue grabado hace tres años, es que eso fue un poco de tiempo grabada, es que Monea es un mentiroso, es que Monea eso lo inventa, sigan más bien botando vapor, listo, la rabia y la envidia de muchos de esos que hablan popó, es que no pudieron estar en la historia de esta bandera, esta bandera tiene algo chimba, que fue una noticia mundial, que fue una noticia mundial por no estar peleando, fue una noticia mundial por no haber muertos, porque ustedes saben que las noticias mundiales de las barras, es porque hay tropeles, hay muertos, hay heridos, se cancelan partidos, se sancionan partidos, no tengo ahorita la palabra para decirles, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos una chimba, aquí estamos tranquilos y esta bandera fue una noticia mundial sin la necesidad de agredir a nadie, esta bandera fue una noticia mundial sin necesidad de darle cuchillo a nadie, esta bandera fue una noticia mundial sin necesidad de putear, robar y fomentar violencia con nadie, listo, eso es un plus que tenemos nosotros, los extrema derecha, no los que ahorita andan enamorados de otros pendejos los que se ponen camisetas de nacionales, que que siendo de millos y eso, que tan nada, que mentira lo bien, ya, los extrema derecha, los que saben como son vueltas, los que somos hinchas de millos, los que seguimos con la esencia, los que no vendemos ese sentimiento, bueno mira acá este, mira aquí este huequito, esto es lo que tenemos que hacer, entonces si me pueden colaborar con hilo, amarillo y agujas, sería muchísimo, 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 bueno, muchísimo, de gran colaboración, entonces pues bueno, listo papurris, ahí está la acción, oiga está haciendo un sol de locos, está haciendo un solazo, que sabe qué, mejor dicho, no las creo, ya con eso les digo todo, vamos a poner por acá el celuloco, esa vaina, entonces breve papus, como se pillaron la vuelta, zicas, estamos acá, con estos locos, chimba, original de panini, tranquis, entonces como es la acción, espero la colaboración de todos ustedes dentro de ocho días, ya saben, pueden venir con su familia, pueden venir con sus amigos, pueden venir con sus mascotas, pueden venir con sus parejas, listo, pueden venir con sus parejas, lo único que tienen que hacer es, escribirme en por interno, pagar los pasajes, traer su mecato, si quieren hacer un asado, aquí hay un montón de espacios, para hacer unos 50, 100 asados, listo, no hay ningún problema, y bueno, traer bebida, harta hidratación, porque obviamente este sol que hace acá, es un sol de locos, es un sol re áspero, entonces traigan mucha hidratación, traigan comidita, si quieren hacerse ustedes su, su comidita, es del día anterior, la dejan bien chimba, bien original, y se la traen en las ollitas, y comparten aquí, todos común y corriente, listo, con la bandera más grande del mundo, entonces bueno, ya saben con el hashtag, vuelve la más grande del mundo, no es porque diga Jorge Monea, no es porque dice la hinchada, listo, dicen más de 20 mil personas, que quiere que esta bandera, vuelva a cubrir el estallero, ya, ay pero que va a pasar esto, que va a pasar aquello, eso no es el problema de la policía, es de las entidades, ya, si ellos ven, eh, que, son incapaces, de hacer su trabajo, si ellos ven que no son eficientes, para poder, cumplir, con esta acción, de entrar a una bandera, eh, los vemos absolutamente mal, listo, aquí esta bandera, la quieren más de 20 mil personas, en el estadio Campín, hay más o menos unas 300 personas, que no quieren esta bandera, en el estadio Campín, parecen hinchas de otro equipo, y obvio pues, si son manejados por un pendejo, que se puso, una camiseta de otro equipo, pues ahí está, el mensaje, directo, entonces, ya saben como es la acción, no siendo más para todos ustedes, para esas 197 personas, que estamos hoy aquí, en vivo y en directo, lunes festivo, siendo las, ¿qué hora son? Siendo la 1 y 58 de la tarde, ya les digo, muchas bendiciones para ustedes, listo, eh, buena energía, buena vibra, y, nos vemos dentro de 8 días, listo locos, no siendo más, ya saben como son vueltas, me cuidan la salud, me respetan a su cuchita, y Dios, familia, y fútbol, y dale, que dale. ¡Gracias!